Hola y bienvenido al video número 5, donde vamos a hablar sobre la integración con tu nicho de mercado y la autoridad y también posicionamiento. Por lo tanto, cierra la puerta, apaga el celular y sube el volumen, porque vamos a empezar con este video, entrenamiento, que te va a ayudar muchísimo. Recuerda que te habla Agustín Casorso de alfanegocios.com Muy bien, integración y autoridad. Vamos a ver cómo tú te puedes sumergir en tu nicho de mercado para que conozcas exactamente qué es lo que está pasando en el nicho, qué productos están vendiendo, cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores, las aspiraciones de las personas que componen el nicho y cómo tener un conocimiento acabado para que tú puedas al final proveer el mejor y la mayor cantidad de valor posible a través de tus productos para ese mercado. Al hacer esto vas a poder desarrollar más y mejores productos, ya que vas a saber exactamente qué es lo que quieren las personas y cuáles son los problemas. Por lo tanto, tus productos van a ir directo a solucionar los problemas más dolorosos o a satisfacer las aspiraciones más deseadas. También te va a permitir crear mejor contenido para tu blog, ya vamos a ver eso del blog. También esto de integrarte en tu nicho y ser una autoridad en tu nicho te va a permitir encontrar afiliados que promuevan tus productos, es decir, que te generen tráfico hacia tu página web y que este tráfico genere ventas, totalmente adicionales al tráfico que tú puedas generar. Y también vas a encontrar personas con las que tú vas a poder hacer alianzas estratégicas de donde puedes sacar nuevos negocios, puedes crear productos en conjunto, etc. Muy bien, ahora te quiero hablar de un tema que es el paso omitido. Que muchos cursos de ganar dinero en internet no hablan y pasan por alto, siendo que es un tema muy importante y que debes saber. ¿Y cuál es? Este paso es integrarte con tu nicho de mercado. Esto de integrarte con tu nicho de mercado te va a hacer resaltar sobre la gran mayoría de personas que están compitiendo en ese mercado. ¿Ok? Ahora, te quiero hablar de el USP, que es el Unique Selling Point. ¿Ok? Que es básicamente desde qué ángulo vas a abordar a tu nicho de mercado. Por ejemplo, en el video pasado te mostré un ejemplo de uno de mis negocios que es de cómo de superar una infidelidad.com. Entonces tú puedes enfocar el nicho de, por ejemplo, en este caso, cómo descubrir la infidelidad o cómo superarla, que son temas distintos. ¿Ya? Y te puedes posicionar en el mercado como un experto en el tema o como una persona que ya pasó por eso. Por ejemplo, en el nicho de ganar dinero en internet es mejor ponerse bajo el ángulo de experto que te dice y te enseña cómo ganar más dinero en internet. Pero, por ejemplo, en el nicho de superar una infidelidad, probablemente sea mejor ponerte bajo el ángulo de una persona que ya pasó por una infidelidad y ahora te está diciendo cómo superarla después de haber tenido la experiencia. Por lo tanto, eso puede ser percibido como de mayor valor por una persona que está en esa situación a la que es un infiel y tiene que superar el tema. Es la forma en la que tú quieres ser reconocido. ¿Ya? Por ejemplo, en el nicho del marketing en internet, tú puedes querer ser reconocido como un especialista en video marketing, que se caracteriza por tener videos muy entretenidos, videos con muchos efectos especiales, sorprendentes, etc. O un especialista en WordPress, que es una tecnología para crear páginas web, que se ha reconocido en eso. O un experto en pago por clic, en generar tráfico pagado. O un experto en SEO, etc. Por lo tanto, esa es tu forma. Si volvemos a otro ejemplo, para que te quede más claro, en el nicho de descubrir infidelidad o superar una infidelidad, por ejemplo, tú puedes querer ser un experto y posicionarte como un psicólogo que sabe del tema y te dice cómo hacerlo. ¿Ok? Que es bastante distinto a la persona que pasó por eso en ese caso. Entonces, así te va a reconocer la gente y así es como vas a tener un plus adicional al resto de los marqueteros de ese nicho de mercado cuando se trata de tu especialidad. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar de los ejemplos de video marketing viral informático. Ya vamos a ir sobre eso. ¿Ok? Y a eso vamos ahora, que es porque te voy a decir ahora, te voy a hablar sobre los blogs. El blog es la página donde tú te vas a posicionar en la mente de tus seguidores y suscriptores. Y también debe ser el lugar donde tú vas a centralizar tu negocio. ¿Ok? Este será el sitio que usarás para posicionarte en la mente de tus prospectos y clientes. ¿Ya? También va a ser un lugar donde vas a interactuar con tus seguidores y con tus lectores. Eso es muy importante. Tener un contacto con las personas. Y donde tú vas a publicar el contenido que creaste y vas a obtener el feedback. ¿Cierto? Y donde obtenrás tráfico de muchas fuentes de tráfico distintas. ¿Ok? Y, bueno, el blog también tiene muchas formas de convertir visitantes en prospectos. Ahora, con respecto al blog. Tienes que usar el dominio principal o, por ejemplo, tudominio.com barra diagonal blog. ¿Ya? Te recomiendo que utilices WordPress. ¿Ya? Muchos de los posts que tú tengas, las entradas de blog que tengas, van a ser indexados en primera página de Google para distintas palabras claves. Eso es muy importante para recibir tráfico. ¿Ya? Te recomiendo que uses una plantilla profesional. Yo te digo por experiencia propia que la profesionalidad es rentable. ¿Ya? Yo uso y recomiendo GoodThemes. Anda simplemente a GoodThemes.com y vas a poder encontrar plantillas que tú llegas y las instalas en tu blog. Y las puedes utilizar inmediatamente. Y son de aspecto profesional, limpio, muy agradables para la vista. Y es lo que yo te recomiendo que hagas. No es necesario que utilices las que son pagadas. Sin embargo, las que son pagadas tienen mejores funciones, obviamente. Pero no es fundamental. Y también instala plugins. Ver la lista de más abajo donde hay una lista de los plugins más útiles que tienes que considerar para instalarlos en tu blog. Para que optimizar su funcionamiento. Ahora quiero ir para atrás un poco y mostrarte uno de mis blogs que es BigBankMarketingViral.com Para mostrarte un poco cada uno de estos puntos que te acabo de nombrar. Entonces, aquí por ejemplo, este es uno de mis blogs para el nicho del marketing en internet o ganar dinero en internet. ¿Ok? Donde yo aquí me centralizo mi negocio y me posiciono ante mis prospectos y clientes. Y donde creo el contenido. Y publico el contenido. Entonces, aquí por ejemplo, yo centralizo mi negocio. Aquí tengo una página de productos, por ejemplo. Donde están los productos que he lanzado. ¿Ok? Y están todos centralizados bajo la marca de BigBank Marketing Viral. Aquí están los tutoriales de los productos. Aquí está la página de entrenamiento, por ejemplo. Que te la voy a mostrar ahora. La página de afiliados. Y ahí en esta página, por ejemplo, es donde se registran las personas que quieren promover mis productos para ganar comisiones. Por ejemplo, aquí yo pago hasta 75% de comisiones por venta referida. Si te das cuenta, aquí están los productos que se pueden recomendar. Está el blog de entrenamiento. Donde yo publico contenido, artículos de utilidad para la gente que visita mis blogs, mis seguidores, mis prospectos, mis clientes. Donde pueden encontrar información de distinto tipo. Por ejemplo, cómo ganar dinero con Twitter. Cómo ganar dinero como afiliado. Secretos de Marketing Viral. Soto es un minicurso gratis. Y aquí hay muchos, muchos artículos relacionados al tema. Entonces, eso es un blog. Obtengo tráfico de muchas fuentes distintas porque cada uno de los artículos que está en la página de entrenamiento, por ejemplo. Está indexado en Google. Y Google me envía tráfico hacia esos artículos por una gran cantidad de palabras clave distintas. ¿Ya? Ahora aquí dice, tiene muchas formas de convertir visitantes en prospectos. Eso es lo que te voy a mostrar ahora. Por ejemplo, en la página principal del blog, tú te vas a dar cuenta que tengo un formulario de inscripción inmediatamente. O sea, es decir, alguien llega acá y lo primero que hace es ver un formulario de inscripción con un incentivo por dejar su nombre y su correo. Vamos a hablar más de eso en detalle en el próximo video. Pero te puedes dar cuenta aquí abajo también hay otro formulario. Y, por ejemplo, si tú te das cuenta en la página de entrenamiento, si volvemos a ver esa página. Te puedes dar cuenta que aquí al costado. Por ejemplo, si abrimos un artículo. Por ejemplo, 7 consejos para crear una página de fans. Te vas a dar cuenta. Esperemos aquí ahora el artículo. Te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, aquí hay un artículo y lo que te quiero mostrar es esto. Al final de cada artículo tengo otro formulario de inscripción que invita a la gente a inscribirse a mi lista de suscriptores en mi autorrespondedor para recibir este curso. Y luego yo a esas personas les envío este curso, les doy valor y luego los convierto en prospectos y después los convierto en clientes. A eso me refiero con que tiene muchas formas de convertir visitantes en prospectos. Yo lo utilizo en el dominio principal. Utilizo WordPress para esto. Utilizo una plantilla de Wood Teams profesional. Y uso el blog para interactuar con mis suscriptores. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver abajo que aquí está Wood Teams. Una plantilla de Wood Teams. Y, por ejemplo, aquí la gente que ve esto lo comparte en Twitter, lo comparte en Facebook. Y de esa forma también abajo en la parte de comentarios interactúo con las personas, los lectores y los visitantes. Lo otro que tienes que hacer es abrir cuentas para integrarte con tu mercado. Ábrete una cuenta de Facebook. Es excelente para interactuar con personas de tu nicho y para dirigir tráfico hacia tu página web. Te va a ayudar mucho y puede ser tráfico muy, muy calificado, ya que te puedes hacer amigos de las personas que les gusta lo mismo que a ti o que les gustan las cosas de tu nicho. Lo mismo con Twitter, pues, siempre que tengas una estrategia adecuada para usar Twitter, te puede ser muy útil utilizarlo también. También te recomiendo que hagas cuenta de Google. Yo utilizo el email de Google, utilizo Google Analytics, Google Docs, la herramienta de palabras clave. Todas las herramientas que te mencioné en el video de ayer de Google. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear la autoridad. Entonces, primero, ¿qué tienes que hacer? Buscar y crear una lista de los blogs de autoridad de tu nicho. ¿Para qué? Para buscar líderes, para buscar prospectos y para buscar posibles socios de negocio. Simplemente anda a Google y busca tu palabra clave, blog. Así de simple y te va a salir una lista de blogs que tú puedes comenzar a seguir de inmediato para estos propósitos. ¿Ya? Te recomiendo que te crees una cuenta de correo totalmente aparte, que no sea tu cuenta de correo principal, y que la utilices solamente para suscribirte a todas las listas que veas. Es decir, si tú estás en el nicho de cómo educar un perro, anda, busca los blogs y suscríbete absolutamente a todas las listas y a todos los formularios de suscripción que veas que sean páginas relacionadas a cómo entrenar y educar perros. Entonces, ¿qué va a pasar de esa forma? Vas a estar al tanto de lo que está pasando en ese mercado. Vas a saber qué tipo de información envían los dueños de los sitios web a sus suscriptores. Y así te podrás dar cuenta e integrar rápidamente a tu nicho y saber cuál es la información que más valoran las personas. Puedes buscar vendedores de productos relacionados al nicho y meterte a la lista de suscriptores de esos vendedores. Y así ver de qué se tratan los productos, a qué necesidades apelan, a qué problemas están apelando. Entonces, así te vas a crear, vas a integrarte muy rápidamente y te vas a dar cuenta, vas a sacarle una foto, digamos, al mercado y vas a tener clarísimo quiénes son los líderes, quiénes son las autoridades. Te recomiendo que te crees una planilla con los sitios web, con los productos que encuentras, con las personas. La idea es que comience a conocer a los líderes del mercado, lo que han hecho, cuántos seguidores tienen, cuáles son sus productos, dejarles comentarios en su blog, visitar sus páginas de Facebook, etc. También, otra cosa que puedes hacer es buscar en foros, utiliza tu nombre o un nickname y siempre deja una firma en cada comentario. Esto te va a servir para, una firma con un enlace hacia tu página web. Esto te va a servir para generar tráfico y para empezar a hacerte conocido. Ahora, la idea en los blogs y en los foros es de ayudar a las personas, es decir, no vayas a entrar a un blog y dejar un comentario diciendo buen post o buen artículo. Eso no aporta en nada, eso es spam. No lo hagas. Si haces algo, deja un comentario que ayude a las personas. En los foros es lo mismo. Y también en los foros debes asegurarte de ver las políticas del foro antes de poder empezar a dejar enlaces en tu firma. Porque muchos foros son utilizados por personas solamente para dejar sus enlaces ahí y hacer publicidad. Cosa que no es bienvenida por los administradores de foros. Que quieren mantener un espacio de contribución. Por eso, si vas a un foro, tienes que contribuir a la conversación. No es necesario que estés todo el día. De hecho, no lo hagas. Porque si lo haces, te va a consumir mucho tiempo y vas a perder tu tiempo. Sino que unos 15, 20 minutos, 30 minutos cada día incluso puede ser una buena cantidad de tiempo como para esta actividad de interactuar con tu nicho de mercado. Ahora, con respecto al contenido. Tú debes consumir contenido. Te debes educar. Debes saber lo que está pasando. Debes conocer tu nicho. Y por eso, tienes que mirar los blogs, ver las tendencias, de qué hablan, cuáles son los problemas principales, cuáles son las aspiraciones, qué está pasando, etc. Busca aspiraciones y frustraciones de la gente en los foros. Ve de qué están hablando. En qué piden ayuda. Cuáles son los problemas. También puedes leer contenido offline. Te puede servir para nutrirte de eso también. Puedes comprar un libro de tu nicho. Puedes ver revistas. Puedes ver el periódico. Y interactúa. Entonces, deja comentarios en blogs. Contribuye en los foros. Ayuda al resto. Utiliza una foto de tu rostro para que te reconozcan. Para que te empieces a hacer familiar. Para las personas que también están ahí haciendo lo mismo que tú. De tal manera que te integres con tu nicho. Y repítelo todos los días. Cierta cantidad de tiempo al día. No todo el día porque eso te va a hacer perder el tiempo. Recuerda. Adminístralo con inteligencia. Ahora. En la próxima lección. Te voy a decir que es muy, muy, muy interesante. Y se pone cada vez mejor. Te voy a decir cuál es mi sistema automatizado para crear listas de prospectos. Prospectos que después se van a transformar en clientes. Que te pagan por tus productos. Te voy a dar también la fórmula para crear contenido que encante a tus prospectos. Y que los mantenga visitando tu blog o tu página web. Y te voy a decir cómo crear un lazo que sea casi indestructible con tus prospectos desde el día número uno. Por lo tanto es un video muy importante. Muy útil. Así que mantente muy alerta. Al correo que te voy a enviar mañana. Por lo tanto nos vemos y hablamos mañana.